Bienvenidos a Mi Cocina Ambulante. La receta de hoy es bocadillo de pavo satay. Es otra marinada, es otra barbacoa, pero ya veréis que es súper fresquita y muy exótica. Para esta receta necesitamos pavo, pan, cilantro y mayonesa o yogur fresco. Y para la marinada, cebolla tierna, pimienta, comino, sésamo tostado, ajos, jengibre, azúcar moreno, pimentón picante, sal, salsa de soja y aceite de oliva y un poquito de limón. Pues vamos a empezar ya. Tenemos la cebolla pelada, el jengibre pelado, los ajos y vamos a triturar. Yo aquí en mi caravana lo trituro con la batidora. Lo podéis hacer en casa y ya os lo lleváis todo bien marinada para una barbacoa en casa de unos amigos. El azúcar moreno, podéis poner azúcar blanco también, la cebolla, un poco de sal, salsa de soja, picante. No os paséis si hay gente que no le gusta y así luego podéis añadir más. Comino, una buena cuchara de comino, sésamo y el zumo de limón. Y vamos a cortar el pavo. Este lo voy a hacer en tiras finas, lo podéis hacer en dados también, pero queda bien así que lo pongo en zigzag, en los pinchitos y queda buenísimo. Porque aparte de bueno, tiene que ser bonito. Y aquí pinchamos el pavo y vamos girando la carne para que queden zigzag, así. Podéis hacerlos así más cortos o más largos. El último. Y los pongo así un poco esparcidos para que la marinada llegue a todas partes. Y le damos un masajito y repartimos bien la marinada. Y listo. Y ya está, esto bien macerado y la barbacoa caliente. Y aquí lo pongo. Así, capiculados. Y ahora cada dos minutos o así los vamos girando para que se vayan cociendo de forma uniforme. Y ya tenemos listos los pinchos. Para que veáis un poco cómo lo monto. Cogeis el pan, colocáis aquí el pincho, aguanto y estiro. A ver si puedo, aguanto y estiro. Y ahora, ¿qué nos faltará? Un poco de mayonesa, una salsita de yogur. Y a mí me pirra el cilantro. Pero vosotros podéis poner la hierbecita fresca que os guste. Y ese punto tan asiático que nos gusta. Después de un día duro, siempre hay una buena recompensa. Y con el olor de este bocadillo podemos viajar a mil sitios exóticos. Ni que sea por un momento. Y no olvidéis seguirme aquí en Canal Cocina. ¡Gracias! ¡Gracias!